Con la creación del Fondo Único de TIC, se garantizará una fuente más estable de recursos para la televisión y radio pública del país. Los beneficios yo creo que son tres importantes. Primero, que garantiza la asistencia a la televisión y la radio pública. Segundo, ese monto que se va a expresar o que se va a entregar a la televisión pública será un monto aproximado a lo que se ha destinado o lo que se destinó desde el año 2012 al año 2017. Y tercero, que el MINTIC está obligado a destinar más recursos en la puesta en escena de la televisión y la radio pública de nuestro país. Para los gerentes de los canales públicos, es importante que los recursos estén garantizados sin importar los cambios en los mercados. Al tener un fondo único, al no ser que recibamos plata de la Autoridad Nacional de Televisión, sino que vamos a tener un fondo único donde participamos tanto radio y televisión, hay una garantía que el regulador y la vigilancia están también en un solo lugar y no esparcidos en varios lugares. Quiere decir que el regulador y la vigilancia va a ocurrir desde el MINTIC. Desde el canal público Telemedellín aplaudimos y apoyamos 100% el nuevo proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de las TIC para la modernización del sector, ya que por una parte lo vemos como una gran oportunidad para estar a la par de los países que vienen marcando tendencia en el mundo en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Siento que el proyecto de ley en principio garantiza la sostenibilidad y el funcionamiento de la televisión pública en lo que tiene que ver con la producción y la realización de contenidos audiovisuales. Y digamos que eso ha sido la lucha que hemos venido dando todos los que pertenecemos a la televisión pública en Colombia. De encontrar el respaldo que hemos encontrado hasta este momento por parte del Ministerio, creo que nos sentimos no solamente complacidos, sino esperanzados en que no solamente la televisión pública, sino las regiones se van a ver visibilizadas en los próximos años. En este proyecto de ley también se fortalecerán los contenidos que se transmiten en los sectores rurales. En nuestro caso tenemos una gran cobertura rural en Bogotá, donde hacemos contenidos para todas esas zonas con proyectos de educación en valores ciudadanos a nuestros campesinos bogotanos. Dentro del proyecto de ley también se destinarán recursos para la generación de contenidos multiplataforma de interés público y social. Pues para el caso de RTBC se garantiza una multiplataforma, como lo puedo encaminar directamente pensando en RTBC Play. RTBC Play es nuestra actual plataforma digital donde el usuario puede acceder a todas nuestras marcas. Estamos hablando de marcas como Canal Institucional, Señal Colombia, Radio Nacional, Radiónica y también productos o proyectos como Señal Memoria. Al insertar los contenidos en una dinámica de un mejor uso de las tecnologías, quiere decir que hay un reconocimiento que la televisión pública no solamente produce televisión, sino que produce contenidos que pueden estar en cualquier tipo de plataforma. Tenemos en él la posibilidad de democratizar el sector y poder permitirle al contenido llegarle a más usuarios y a más comunidades a través de las diferentes plataformas. La realidad de la industria hoy es que nosotros tenemos canales de distribución digitales, moviéndose muchísimo más que los canales tradicionales. En el caso de Canal Capital, nuestras audiencias digitales, en los canales de distribución digitales, son muy importantes y tienen unos crecimientos muy grandes, con lo que estamos realmente muy contentos. Este proyecto, una vez haga trámite en el Congreso, pasará a sanción presidencial y se convertirá en ley de la República. Esperamos que el Congreso entienda ese mensaje y apoye a que la televisión pública sea la expresión de las regiones, la expresión del pueblo colombiano en su diversidad, en sus formas de pensar y que desde la región se pueda pensar en país. Gracias por ver el video.